Tantos momentos de felicidad, tanta claridad, tanta fantasía Tanta pasión, tanta imaginación y tanto dar amor hasta llegar a ti Tantas maneras de decirte amo, no parece mal lo que tú me das La deseo que tú me divinas, cada vez que a mí es tu espirituina La paciencia con la que me escuchas y la convicción con la que siempre luchas Como me llenas, como me liberas, quiero estar con ti, si vuelvo a nacer Te cuido a Dios que me alcanza, te cuido el tiempo para empezar Aunque sea tan solo poder, como mucho que me das Te cuido a Dios que me alcance la vida, para decirte Todo lo que siento gracias a tu amor El sentimiento de que no soy yo, que hay algo más cuando tú me miras La sensación de que no existe el tiempo cuando están tus manos sobre mis mejillas Como me llenas, como me liberas, quiero estar contigo, si vuelvo a nacer Te cuido a Dios que me alcanza, te cuido el tiempo para empezar Aunque sea tan solo poder, como mucho que me das Te cuido a Dios que me alcance la vida, para decirte Todo lo que siento gracias a tu amor Todo lo que siento gracias a tu amor Te cuido a Dios que hace despertar, que me aleja de la oscuridad Te cuido a Dios que me da el calor del mundo, para que no pierda el mundo Te cuido a Dios que me da el calor del mundo, para que no pierda el calor Te cuido a Dios que me da el calor, para decirte ¡Gracias! ¡Gracias!